Los 5 mejores productos para aliviar los ojos secos, las gotas más efectivas. El Optrex Colirio Doble Acción es realmente espectacular. He estado usando este producto durante varios meses y estoy muy contenta con los resultados. Mis ojos secos se humectan rápidamente gracias a su fórmula multidosis con doble acción. También lo he usado con mis lentes de contacto y no ha habido problemas ni incomodidades. La botella es fácil de usar, y es lo suficientemente pequeña para llevar en mi bolsa. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que padezca de ojos secos o que use lentes de contacto. Recientemente compré la máscara de ojos refrescante de gel Neugo, y la he estado usando durante una semana. ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! He notado una gran diferencia en mis ojos hinchados y secos. Son muy cómodas de usar y el efecto frío es muy relajante. Además, estas almohadillas son muy versátiles, puedo usarlas para cualquier tipo de dolor de cabeza, migrañas o incluso para aliviar las alergias. Son un imprescindible en mi kit de cuidado de la piel. Además, el color violeta es muy atractivo. ¡Muy recomendables! He probado el lubrificante Sistane complete y me ha gustado mucho. Tiene una textura suave y no deja manchas en la ropa ni en las sábanas, lo que es genial. Además, su fórmula es única y proporciona una lubricación duradera, lo que lo hace perfecto para usar tanto en relaciones sexuales como en la masturbación. Realmente lo recomiendo a cualquiera que busque un producto de alta calidad para cuidar y estimular su cuerpo. ¡Es fabuloso! He probado el Brie Lilo Gel de 10 mililitros para mis ojos, y tengo que decir que estoy impresionada con los resultados. Como alguien que sufre de ojos secos, he probado muchos productos en el pasado sin ningún éxito. Pero este suero no solo alivia la sequedad, sino que también hidrata profundamente mis ojos y los deja muy frescos. Además, la botella es compacta y fácil de transportar, lo que lo hace perfecto para llevarlo en mi bolso todo el tiempo. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que luche con ojos secos y necesite una solución efectiva. He estado usando el antifaz gel frío calor relajante de Magic Gel por algunas semanas y puedo decir que realmente me gustó. Lo he utilizado para ayudar a reducir la hinchazón y las ojeras. Es muy fácil de usar y lo he utilizado tanto caliente como frío. Incluso me ha ayudado con el dolor de cabeza y la tensión en la frente. La calidad es buena y el gel se siente agradable en la piel. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución rápida y fácil para cuidar sus ojos cansados. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.